Transportistas de la región Soconusco se sumaron a la suspensión parcial del transporte público para exigir a las autoridades acciones ante el supuesto cobro de piso que se está realizando a este gremio en los municipios de Pijijiapan y Mapastepec. Los inconformes bloquearon las salidas y entradas de las carreteras Tapachula-Tuxlachico, Tapachula-Huixla y Tapachula-Puerto Madero en el lapso de 10 a 11 de la mañana de este lunes. Mencionaron que el supuesto cobro de piso se está realizando por bandas delictivas que operan de manera impune en nuestro estado y que a pesar de que no se tienen indicios de estos actos ilícitos en Tapachula o sus alrededores, no esperarán a que sucedan para manifestarse. Al término del bloqueo carretero, todas las unidades de taxis y colectivos regresaron a sus actividades de manera habitual. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba.